Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intravimover, bienvenidos a este pequeñísimo rinconcito de YouTube. Y nada, aquí estamos, de nuevo, en Phoenix Wright, Justice for All, en el descanso, descanso de este juicio que recordemos va contra reloj. Entonces, no sé yo si tenemos mucho tiempo para pararnos a mirar a la pared, pero bueno, muchísimas gracias por pasaros a ver qué pasa tú, a ver cómo... Porque, claro, realmente, el juicio más o menos, aunque fuera de cámara, diríamos, fuera de grabación, yo sigo dándole vueltas a mil millones de cosas, ninguna termina de aclarárseme en la mente. Y hay muchas dudas que aún tengo. Incluso de si es Sandrius, aunque yo tengo bastante claro que sí, pero quizá no, o sí, pero bajo el control, lo que decíamos, ¿no? Bajo el control del que secuestra a Maya, o no tiene nada que ver, veremos, pero lo más importante es eso, ¿no? El secuestro de Maya. Eso es lo que más, bueno, en principio debería de preocuparnos a todos, supongo. Nada, muchas gracias por pasaros y al lío. A ver, Engarth, ¿qué nos cuentas? Tío, no puedo creer que Edrian, la soseada y tranquila, Edrian Andrius, es su manager, le tuvo que resultar muy fácil hacerlo. Es la única persona que podía acceder al cuchillo, por eso es que es todo muy evidente de que fue ella, ¿no? Que podía acceder al cuchillo que usaste en la cena. Así que tras la ceremonia, durante la pausa... Yo estuve durmiendo como un lirón todo el rato. ¿Lo ven? También pudo poner el botón manchado de sangre en ese momento. Sí, claro, luego tuvo que volver. Claro, ahí está la duda de no sé qué hizo con el traje, ¿no? Lo que decíamos. O sea, vestida con el traje, no. Pero bueno, una vez que se deshizo del traje, sí venir y dejarle la prueba del botón. Ella fue la que vino a despertarme, vale. Entonces, ¿realmente piensa que fue en ella? Sí, realmente sí, es que tampoco veo otra opción, la verdad. Ella es la asesina, ella fue la que asesinó a Rivera. Pero, ¿por qué? Pensaba que era amiga de Juan. Ella actúa por su cuenta. Bueno, y ahí entra lo de, claro, lo del suicidio, bla, bla, bla. ¿Por su cuenta qué quieres decir? Seguro que lo entenderá cuando termine el juicio, tranquilo. Todo irá bien. Antes de que acabe el día conseguiré su absolución, básicamente por la cuenta que nos trae. Consiga un veredicto refrescante como una brisa primaveral, ¿vale, abogado? ¿Penix, piensas que lo hizo para recuperar la nota de suicidio de Celeste? Supongo. Que sí, ¿no? Que la motivación tiene que ir por ahí, digo yo. Relacionado con lo de Celeste, no sé si la nota de suicidio, porque entiendo que la nota ya la habría destruido, ¿no? ¿No? ¿El Rivera, digo yo? Sí, la señorita Andrews necesitaba a la señorita Impax para vivir. Y de pronto, ésta se suicidó. Parece ser que dejó una nota y que la persona que la escondió fue Juan Rivera, la víctima del crimen. Por eso creo que la señorita Andrews se acercó a Rivera. Para recuperar esa nota. Sigo dudando de qué pasa... O sea, nuestra idea de que ella se va con un traje que estaba guardado en la funda... ¿Fue Juan el que llevó ese traje a sabiendas? ¿En la funda o no? Porque en principio... Bueno, no sé que ella se pudiera haber acercado y haberle pegado el cambiazo... Porque la idea de que Juan sea el que se lleva el traje y tal es porque yo lo digo por la rueda de prensa, ¿no? Esa en la que tiene que confesar no sé qué. Entiendo que era Juan que se iba a hacer pasar por... ¿no? ¿Puede ser? Por el otro, por... Para algo... Pero no lo sé. O igual fue Andrews la que le coló el traje, punto. Ya está. Ya tenía ahí preparada su... Su... Salida, ¿no? Disfrazada. Pero hay algo que me inquieta, Fénix. ¿Quién nos habló de su relación por primera vez? Edsworth, ¿verdad? Es decir, de la relación de dependencia de Andrews con Impax. O Edsworth. ¿Crees que lo prepara? ¿Crees que nos sembró eso para prepararnos... Y pillarnos luego? Parece que sigue teniendo la sartén por el mango. Así que no bajes la guardia. Ya, la verdad es que él fue el que nos lo... Bueno, lo mismo. Estamos dando... Bueno, damos por hecho no, porque el tío nos lo dijo, ¿no? El secuestrador. Que fue él quien disparó a Fonkarma, pero... No sé. No sé, como siempre hay muchas cosas que no tengo muy claras. Que se irán revelando mientras avanzamos. El tribunal se ha reunido de nuevo. Señor Edsworth, tiene la palabra. Vale, llamamos a Adrian Andrews, que la tenía él preparada, ¿verdad? Decía... Casualmente, ya, esa es otra. La... Bueno, es verdad, la tarjeta, claro. Esa es la unión... En principio, esa tarjeta que tiene ella con el secuestrador de Maya, ¿no? Soy la manager del acusado. Antes de comenzar, querría pedirle algo, su señoría. ¿El qué? Seguro que todos los presentes se están preguntando lo mismo. Todos quieren saber más sobre mi relación con la víctima. Es comprensible, ya que fue portada de una revista semanal hace poco. No sé a qué se refiere. No había oído hablar de esa revista, Cotillo delfino. Sí, precisamente iba a darle... Iba a pedirle, perdón, que nos hablara de su relación con la víctima. Sí, vale, estaba saliendo con el señor Rivera. También estaba al tanto de la rivalidad entre Matt y Juan. Pero esta relación era algo entre Juan y yo. Así que al final sí que había tomado, digo... Pero yo no le maté. Nadie le ha acusado de eso. Pero presiento que alguien lo hará muy pronto. No sé, ¿creéis que todo esto lo tiene preparado? Pero... Pero y Fonkarma había hablado con ella incluso antes, ¿no? De cosas. ¿Me acordáis? Muy bien, declare. Eh, sobre todo lo que pasó. El acto estaba a punto de empezar, así que fui a buscar a Matt a su cuarto. Luego fui a ver a Juan al suyo. Y entonces vi su cadáver. Me quedé impresionada. Vale, esta era la copa que llevaba. Que sabemos que la botella no estaba en donde Matt. Estaba aquí. Entonces va a decir que la trajo, ¿o qué? Vi exactamente lo mismo que aparece en la foto de la escena del crimen. Pensé que iba a desmayarme, así que me serví... Ah, no. Vale, vale, me callo, me callo. No dice que la trajo con ella. Me serví un poco de zumo, ¿vale? ¿Eso es real? Eso puede ser. Un poco raro. Si me dices nada a mí, pero bueno. Que se sirvió zumo cuando veo un cadáver. Sí, por desgracia olvidé que en una escena del crimen no hay que tocar nada. Así que moví ese vaso y trastoqué la escena. Y el resultado son las huellas que se encontraron en la copa. Vale. Fénix es una mujer fría y sosegada, además de inteligente. Para cazar a alguien así tendrás que evitar una confrontación directa. Tienes que sacarla de sus casillas. Vale, a presionar, ¿no? Seguro que si la presionas conseguirás que se acabe contradiciendo. Vale. Vale, vamos a por ello. Así que fue a buscar a Matt a su cuarto. Claro, ahí es cuando le despierta y cuando se supone que le pone el botón, ¿no? Es la idea. ¡Un momento! ¿Qué hacía el señor Engar mientras tanto? Se echaba una siesta. Quedó agotado tras su actuación durante la entrega de premios. Sí, dijo que estaba durmiendo. Entonces sería imposible sacarlo de su habitación, ¿no? ¿Perdone? ¿Sacarlo? ¿El qué? ¿A qué se refiere? Claro, al traje que vieron por el pasillo, ¿no? Vamos a eso. Wright, te creía capaz de construir una fase coherente. Voy a enseñarte cómo deberías haber formulado la pregunta. Escucha atentamente. Señorita Andrew, ¿escogió usted el cuchillo que estaba en el cuarto del señor Engar? Eh, no. Sujeto, verbo, complemento. ¿No recuerdas gramática, Wright? Luego fui a ver a Juan a su cuarto. ¿Y por qué hizo eso? Juan iba a subir al escenario con el resto de héroes, como gesto amistoso. Vale. Eh, ¿fuesa la única razón de ir a ver a Juan? Disculpe, ¿qué está insinuando? Usted tenía un motivo. Claro, para comenzar a relacionarse con él, ¿no? ¿No tenía que hablar con la víctima de un asunto más personal? Lo siento, pero no era mi intención en ese momento. Sin una prueba no voy a sacar nada más de ella. Entonces vi el cadáver y me quedé impresionada. Y entonces me serví un zumito, claro. Se quedó impresionada, ¿eh? Eh, claro, ¿a usted no le habría pasado lo mismo? La señorita Andrews es una persona muy calculadora. Y por muy amiga que fuera de Rivera, no creo que sintiera nada por él. Cualquiera se impresionaría al encontrar un cadáver, Wright. ¿Qué te hace pensar que esta bella joven no iba a ser, no iba a hacer lo mismo? Vi exactamente lo mismo que aparece en la foto. O sea que ahí ya estaba todo revuelto, según ella. Se refiere a esta foto, ¿no? Todo revuelto y tal, excepto, bueno. Ah, bueno, y la funda abierta, ¿no? Sí, tenía el cuchillo clavado. ¿Y la funda de la guitarra estaba así, también? Sí, por supuesto, estaba abierta y vacía. Sí, estoy pensando qué fue lo que cayó encima de la funda. Porque sabéis que está mojada por fuera. Entonces, no lo sé. No sé si es por el jarrón que se supone que está roto. O tiene que ver con la botella de zumo. ¿Qué hizo entonces usted? A ver. Pensé que iba a desmayarme así que me servía un poco de zumo. ¿Un zumo? Sí, había una botella de zumo de tomate sobre la mesa y me servía un poco. Pero no llegó a bebérselo. La copa estaba llena, pero no, sí. No parece que hubiese tomado nada. En la copa, ah, bueno, es verdad, y no había rastros de labios. Así que parece que nadie bebió de ella. Raro, ¿no? Yo no me encontraba bien, así que posé la copa sin beber. Señorita Andrews, necesito que vuelva a confirmarme esto. Cuando descubre el cadáver, se queda muy impresionado. Entonces se sirve un poco de zumo, pero no lo toma. Sí, ¿y? En ese momento tenía la mente en blanco. No me creo eso de usted. Está muy grosero, Wright. Estaba tan confundida que cometió un descuido. ¿Qué cometió? ¿Qué descuido fue? Da igual, no tiene importancia. Ah, vamos a pillarla en esto. Probablemente dirá que se le cayó algo de la botella y tal. Entonces dijo que la funda estaba abierta y es mentira. La funda está mojada. Entonces, claro, ella fue la que mojó la... Vale, 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 vale. Creo que, tal como ha dicho, cometió un descuido en la escena del crimen. Pero quiero saber de qué descuido se trata. Lo siento, es muy embarazoso. Cuando coloqué la copa en el tocador... Ah, vale, o sea que el jarrón aún estaba ahí. Tiré el jarrón al suelo. ¿Se refiere al que está en el suelo de la foto del crimen? A esos cristales rotos, claro. Eso fue lo que mojó la... Vale. Estaba sobre el tocador. Pero le di... Le di con el codo y se cayó sobre la funda de la guitarra. Vale, ahí la hemos pillado. ¿Cómo pudo omitir una información tan importante, Andrius? Lo siento, pensé que ya que la escena del crimen estaba desordenada, todos pensarían que el jarrón roto era parte del desorden. Vale. Incluya este dato en su testimonio. No tengo más que añadir, no toque nada más. Yo fui la que tiré el jarrón que cayó sobre la funda. Vale, y entonces aquí... Bueno, no sé si... Entiendo que sí, ¿no? Porque ella dijo que estaba abierta cuando llegó. Sí, vale, 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 vale. Usted dijo que tiró al suelo el jarrón, ¿cierto? ¿Y está segura de que cayó sobre la funda? ¿Hay algún problema con eso? ¿Y tanto? Un grandísimo problema, Andrius. El exterior de la funda estaba mojado. Y eso es muy extraño. Señorita Andrius, ¿usted no acaba de declarar que el jarrón se cayó sobre la funda de la guitarra? En ese caso, cuando entró... Lo que estaría mojado no sería el exterior y no el interior. Cuando entró... El jarrón estaba abierto. Es cierto. Además, hay otro dato curioso relativo a la funda. ¿Cuál? Miren de nuevo la foto. ¿Que no está la guitarra, o qué? Los restos del jarrón están repartidos por el suelo. ¿Y qué tiene eso de extraño? Si la funda de la guitarra estaba abierta, los trozos deberían estar dentro, no fuera. También, ¿cierto? ¿Qué insinuas? ¿Que la funda estaba cerrada cuando el jarrón se cayó? Obvio. Recuerden lo que declaró Andrius, dijo que lo único que tocó fue el jarrón. Así que la funda tenía que estar abierta, claro. Pero este tema de la funda no nos lleva a ningún lado, right? La guitarra apareció en el estudio. No tiene nada que ver con este caso. Podría ser así, pero... Una funda de guitarra vacía, que no parece tener relación con el caso... Está claro que había algo guardado dentro, ¿no? Insistir, ¿no? La funda de guitarra vacía... Era porque había algo dentro, ¿no? Es una pieza fundamental del rompecabezas. Nadie prestaría atención a un detalle tan poco importante salvo tú. Yo mismo estoy sorprendido. Bueno, le haré caso de momento. Señorita Andrius, háblenos sobre esa funda de guitarra. No recuerdo bien los detalles porque estaba muy confundida. ¿Puede que abrise la funda de guitarra después de tirar el jarrón? Tampoco es muy interesante, ¿no? La funda estaba vacía. Y el motivo por el que abrí la funda... Pues no lo sé. Esta forma de perder el tiempo me es tan familiar que hasta empieza a gustarme. Quiero seguir adelante con el interrogatorio, si puedo, señoría. Decir, en fin, para cambiar de tema, que recurso más débil. A ver. Recuerdo bien los detalles porque estaba muy confundida. Puede que abriese la funda después de tirar el jarrón. La funda estaba vacía... A ver, vamos a presionar... Abrió la funda de guitarra, ¿sí o no? Sí, bueno, quizás. ¿Y por qué abrió la funda? Acababa de descubrir el cadáver de Rivera, ¿no? La reacción más lógica sería pedir ayuda, no abrir una funda o servirse un fundo. La testigo ya lo ha dicho varias veces. Cuando encontró el cadáver, estaba aturdida. Puede que yo... Puede que tuviese curiosidad por saber si la guitarra estaba en la funda o no. Pensé que quizás el criminal se la habría llevado. ¿Por qué le importaba la guitarra a Rojo? Pero bueno, volviendo al tema... Tampoco es muy interesante, ¿no? La funda estaba vacía. Estaba vacía. Se me acaba de ocurrir que cuando abrí la funda, puede que la guitarra aún estuviese ahí. ¿Cuánto tiempo llevas siguiendo abogado o Wright? Soy un poco más profesional. La guitarra apareció en el estudio. Si prestaras más atención a este juicio, duraría a mitad de tiempo. Y el motivo por el que abrí la funda fue para coger el disfraz, obviamente. ¿Lo hizo porque estaba sorprendida y confundida tras descubrir un cadáver? Sí, supongo que sí. Solo podría hacerla hablar si le muestro una prueba. Voy a intentarlo. Seguro que en el acta hay algo que podrás usar para atacarla. No recuerdo bien los detalles porque estaba confundida. Que abrise la funda después del jarrón. Está mojada, pero solo por el exterior. Ah, es verdad. No tiene sus huellas. Espera, ¿no tiene sus huellas? Solo tiene las huellas de Rivera. Esto no lo recordaba yo. Solo tiene las de Rivera. Vale, espera. Eso entonces se encaja. Vale, eso entonces se encaja con el rollo de ¿por qué Rivera llevó el disfraz de samurái en la funda? Porque lo llevó él, entonces. Sí que lo llevó él. Para lo que decíamos, ¿no? Para que a lo mejor Andrews había quedado con él en aparecer en la rueda de prensa vestido de samurái para decir algo. Esa era la idea, ¿no? Ese era el plan. A lo mejor Rivera se echó atrás. O sea, él es el que manipula la funda. Pero... Claro. Que solo haya huellas de él. Quiero decir que igual lo de que esté todo alborotado y tal es como una discusión que tuvieron juntos. Que Rivera se echó atrás y por lo que sea que iban a hacer y por eso Andrews también se lo quita de en medio. Y eso quiere decir que la funda la abre solo él. Pero no puede ser porque debería estar muerto cuando ya se abre la... Vale. No lo sé. Interesante. Vale, voy a presionar la primera. No creo que tal, pero... Mientras declaraba, tenía claro todo lo que ocurrió. Bueno, eh... Seguro que fue usted la que abrió la funda, ¿no? Es como si estuviese esperando a que le digan si puede responder o no. Su dependencia está saliendo a flote. Sí, sí, fui yo. Puede que abriese la funda de la guitarra. Vale, yo creo que voy a ir porque hablan de prueba, tío. Lo único que se me ocurre es eso, que están solo las huellas de Rivera. Entonces, tú no pudiste abrirla. Entonces, el jarrón se tuvo que caer y Rivera tuvo que abrir la funda y luego tuvo que morir. ¿No? O sea, tuvo que morir cuando él ya había abierto la funda. Con el traje dentro. Es imposible que usted abrise la funda. ¿Por qué dice eso? Es obvio, señorita. Porque las únicas huellas que hay ahí son las de la víctima. ¿Qué sucede, Andrius? Bueno, eh, pude haberla abierto sin dejar huellas. ¿Qué quiere decir? ¿Y si le dijese que en ese momento llevaba guantes? No. Puede ser. O me callo. No, sí. ¿Ves? No puede ser. Claro, no puede ser. Porque dejaste huellas en la copa, lista. ¿Por qué iba a llevar guantes? Era noche antes de la entrega de premios y yo iba vestida para la ocasión, lógicamente. Ahora lo recuerdo. Estoy casi segura de que llevaba guantes. Bien, right. Parece que la testigo llevaba guantes. Eh... Qué raro, ¿no? ¿No es un poco extraño, Andrius? ¿Por qué? ¿Puede demostrar que no llevaba guantes en ese momento? Sí, sí que puedo. Bueno, que te los quitaste, claro. Te los pusiste y te los quitaste y te los pusiste. Aquí está la prueba, en la copa de vino. Usted dejó sus huellas en esa copa. Bueno, entiendo que la botella también, claro. Y no me diga que se quitó los guantes para servirse un zumo y que luego se los volvió a poner. No cuela. Parece que esta vez has dado en el clavo, right? ¿Tú crees? Creo que la funda de la guitarra juega un papel fundamental en el caso. Si no es más que una funda vacía, quizás. No estaba vacía, vale. Vamos de camino a que ahí había otro disfraz. Pero la guitarra no apareció en el estudio. Deja ya de suponer cosas. Dentro de la funda no había una guitarra. La guitarra blanca no era roja. Vale, reconozco que es un comportamiento bastante extraño. Así que la testigo no llevaba guantes, a pesar de que en la guitarra... Señoría, esto no es más que una maniobra evasiva de la defensa. Siempre hacen lo mismo, dirigirnos de atención a un hecho sin importancia. No, señoría. Recuerda que la señorita Andius declaró que el jarrón se cayó sobre la funda. Por tanto, estaba cerrada. Pero en la foto está abierta. Estoy seguro de que esta funda tiene algo que ver con el crimen. Aparte, si el que la abrigó, en principio, solo fue el muerto. Si estás tan seguro, right? Seguro que puedes probar tu disparatada afirmación, ¿verdad? Según que nos expliques qué es lo que tiene que ver la funda con el asesinato. ¿Puede hacerlo, right? Supongamos por un segundo que en la funda había otra cosa que no fuera la guitarra. ¿Como qué? Quizás había una guitarra negra. Ya veo. Pretendes vendernos que la funda no estaba vacía, ¿no? No afirmaría nada si no pudiera probarlo. Menos humos. Todavía no te he visto probar nada. Bueno, ¿qué había dentro de la funda? Vale, ¿cómo le digo? Por la foto. Por esto, supongo, ¿no? Sí. Había un traje de... ¡Toma ya! ¿No? Tiene que ser, vamos. ¿Esto es una foto? Sí. Pero lo importante es... ¿Qué sale en la foto, señorías? No hay que ser un genio para ver por dónde voy. Lo que sugiero es que... Dentro de la funda estaba el samurái de Mikkel... Bueno, mejor dicho, un traje de samurái de Mikkel, sí. La única manera de salir de allí vestido de samurái. ¿Afirmas que el testigo, eh... que la testigo abrió la funda para sacar un disfraz? ¿Por qué iba a realizar un acto tan absurdo? Hice ese acto tan absurdo para ponerse el disfraz, claro está. La señorita Andrew se lo puso para ocultar su identidad y poder salir de allí. Usted no podía permitir que nadie la viera salir, ¿verdad, Andrews? Me niego a aceptar esa teoría, Wright. ¿Tienes algo que la apoye? Al otro lado de la puerta una fotógrafa estaba buscando la exclusiva del año. Y consiguió sacar esta foto, ¿no? La de alguien vestido de samurái y alguien al que le quedaba. Mal el traje. Parece que las cosas se complican cada vez más, ¿no? Buen trabajo, Fénix. Así que la asesina se ocultaba tras ese disfraz. Espera un segundo, señoría. Ese disfraz de samurái era de Matengar. ¿Qué hacía un objeto del acusado en la habitación de la víctima? ¿Y para colmo, dentro de la funda de la guitarra? No tiene mucho sentido, señor Wright. Este tribunal, ¿querría saber su opinión? ¿Qué hacía el disfraz? Entiendo que no era de Engarth. ¿O se lo robó... Andrius a Engarth? No era de Engarth, supongo. Hombre, entiendo que se lo robó, ¿no? Por eso le queda grande. Se lo robaron a Engarth. Se lo robó a Andrius. Quizás se lo robaron a Engarth. Pero ¿para qué se lo iban a robar? Puede que el ladrón quisiese sabotear el show posterior a la ceremonia. El señor Engarth, ¿no podía salir al escenario desnudo? Vale, claro, yo es que estoy... Vale, vale, no, me equivoqué. Claro, estoy dando por hecho que es que hay más de un traje. Pero no, ellos dan por hecho en la conversación que Engarth tiene un solo traje. Señor Engarth, ¿no se quitó el disfraz? Claro, fue a dormir. Vale, vale. O sea, no era de Engarth. Era hecho a medida. Aparte, digo yo. Vale, no era de Engarth. Ok. Se hizo a posta, entonces. Sí que el disfraz, estamos hablando, era otro disfraz. También te digo que sí es otro porque queda grande. Pero bueno, vale. Está diciendo que en la noche del crimen... Bueno, porque se lo tenía que poner Juan Rivera. La idea era que se lo pusiera Rivera, claro. ¿Había dos disfraces diferentes? Eso mismo digo. ¿Y qué hacía el segundo disfraz dentro de la guitarra? De la funda de la guitarra, perdón. ¿Y si no es que la víctima llevó ese segundo disfraz a la ceremonia deliberadamente? Sí por lo de la rueda de prensa. No sé para qué. Pero sí. La víctima del señor Rivera era el ninja. Vale, ¿qué iba a ocultar un disfraz de samurái? ¿Qué razón habría? No lo sé. Todavía no lo sé. ¿Qué narices murmuras, Ryan? ¿No será que llevas todo este juicio desvariando lo primero que se te ocurre? No, no estaba. ¿Por qué cree que la víctima tenía ese otro disfraz, right? ¿Estás seguro de que puedes explicarlo? Ah, no. Piénsalo bien antes de responder y luego habla. Bueno, esto es lo que pienso. La razón por la que la víctima... ...llevó un disfraz del samurái de níquel al hotel... ...es esto. La rueda de prensa, ¿no? Porque se quería hacer pasar por el samurái por algo. ¡Toma ya! En la noche del crimen, después de la entrega... ...el samurái de níquel iba a dar una rueda de prensa especial. Sí, samurái iba a confesar algo. A mí también me dijeron eso. Por una vez no es una invención de right. Pero hay algo extraño. El señor Engar me dijo que no tenía ni idea... ...de que fuese a dar una rueda de prensa. ¿No es eso posible? Mi teoría es que la conferencia solo pudo organizarla una persona. Andrews. Con Rivera. Los dos juntos, entiendo. Ese disfraz de samurái era para esa rueda de prensa. Señor Rivera iba a hacerse pasar por el samurái. ¿Y por qué iba a hacer eso? Hay un detalle que me falta por conocer. Lo que me intriga ahora es... ...mismo es lo que iba a contar en esa rueda de prensa. Iba a confesar algo, pero ¿el qué? Supongo que iba a revelar algo sobre sí mismo. Bueno, en este caso Rivera contra Matt, ¿no? Pero en realidad al hacerse pasar por el samurái... ...el señor Rivera iba a confesar algo en nombre de Matt. ¿Y ser así? Eso no sería una confesión, sería una revelación. ¿Señorita Andrews? Realmente son ustedes muy profesionales, ¿eh? Es tal como lo han dicho. La rueda de prensa la organizó Juan. Pero con tu ayuda, ¿no? ¿O qué? Explíquenme, explíquese. Me pidió a mí que preparase la rueda de prensa. Y la persona que le consiguió ese segundo disfraz fui yo también. Juan había apostado fuerte por el ninja. Y si no conseguía el gran premio este año... ...iba a procurar que Matt se hundiera con él. Quería buscarle la ruina, ¿no? Por lo visto, Juan conocía un secreto muy poderoso de Matt. ¿Y conoce cuál es ese secreto, usted? Me temo que no. Eso es algo que solo Juan conocía. Sé que me ha ganado la desconfianza de todos, pero compréndame. Tenía que proteger a Matt. Proteger al señor Engarth. Dejando que haga una rueda de prensa en su nombre, en fin. Llámame loco, pero... En cuanto vi el cadáver, tuve la sospecha de que el asesino era Matt. Matt tenía que matar a Juan a toda costa y no tenía ninguna cortada para explicar qué hacía en ese momento, en el momento del crimen. Las pruebas confirmaban mis temores. El botón, el cuchillo... Pero soy la manager de Matt. ¿El botón? Mi deber era protegerlo. ¿El botón? ¿Por qué? Bueno, es que claro, habla. Bueno, siempre me muevo por la lógica. Por fin vemos a la verdadera Andrews. Está más nerviosa que un conejo asustado. Si no hay objeciones, creo que ya puedo emitir un veredicto... No, no, no. Espera, espera. A ver. En cuanto vi el cadáver, tuve la sospecha de que el asesino era Matt. Matt tenía que matar a Juan a toda costa. ¿Por qué? Si él no sabía lo de la rueda de prensa ni nada de eso. ¿No? Entonces la necesidad, según usted, era por la rueda de prensa. Claro que Matt no la sabía. Sí. ¿Sabe por qué Juan eligió ese evento y ese hotel para la rueda de prensa? Porque eso es lo que haría más daño público a Matt. Y usted conocía ese plan, ¿verdad? Sí. Porque fui yo la que organizó la rueda de prensa y preparó el disfraz. Pero estoy seguro de que el señor Engar no sabía nada sobre todo eso. Ah, no. Sobre todo cuando quien le protege no le dice nada. ¿Tiene alguna prueba de que él no sabía nada? Ah... Lo importante es que esa información no estaba en su testimonio. Es cierto, Andrius, corrija el testimonio. Se agarra lo que puede, ¿eh, Andrius? Digo Andrius, ¿y? ¿Right? Cuanto vi el cadáver... Conozco su motivo, pero no tengo pruebas para demostrar que tenga razón. Mmm... ¿Hizo algo el señor Engar para herirla o traicionarla personalmente? ¿Por qué pregunta eso? Usted ayudó a Rivera a preparar una rueda de prensa contra él, así que... ¿Algo pensado para hundir a Engar? ¿Algo pensado? Estamos juzgando al señor Engar, ¿Right? El motivo del atestigo para colaborar con la víctima en su plan no nos concierne. De todas formas, esto significa que el acusado tenía un motivo para matarlo. No tenía ninguna cortada para explicar qué hacía en el momento del crimen. ¿Estaba durmiendo? ¡Un momento! ¿No declaró antes que el señor Engar estaba durmiendo? ¿No irá a decirme ahora que era otra mentira para proteger a Engar? No, ninguna de las maneras. Cuando fui a buscarle estaba durmiendo, se lo aseguro. Pero tampoco puedo asegurar que estuviese dormido todo el rato. Estaba demasiado ocupado organizándolo todo. Por más que lo intento, no encuentro ningún punto débil en ese testimonio. Te está mirando a ti, mami. Las pruebas confirmaron mis temores. ¿Eso, el voto? ¿Se refiere? Es que no sé muy bien por qué habla de... El cuchillo dista mucho de ser una prueba concluyente. Las huellas del cuchillo podrían ser simplemente un camuflaje inteligente. Y aparte, el inspector dijo que le apuñalaron después de muerto, ¿no? Entonces, ¿el botón? La escena del crimen deja claro que la víctima y el asesino se pelearon. Y durante la pelea, el asesino arrancó un botón del traje del ninja. Se encontró entre los pliegues del patalón de Matt, ¿no? Creo que es una prueba muy concluyente. Parece que han vuelto a superarle, señor Wright. Modifique el testimonio, por favor. Qué triste es ver a un hombre que no puede aceptar su derrota. Menos mal que Mía puede seguir mirando. Pero con una mirada helada. Juan perdió el botón durante su lucha con Matt. ¿Y cómo sabe eso? Cuando compararon el hilo del botón y el del disfraz, comprobaron que encajaban perfectamente. O eso me han dicho. ¿Por qué conoce tantos detalles, Andrius, de esto? A ver... No me mire así. Perdóname por estar más preparada que usted. Si puedo pillarle en algún sitio tiene que ser por aquí, pero ¿cómo? Lo que usted hizo fue apuñalar a ese hombre por la espalda, ¿no? Y en el peor momento, además. ¿Cómo te atreves a decir que ya apuñalo por la espalda? La testigo podría haber revelado cosas sobre el señor Engar en cualquier momento. Entonces, ¿por qué esperó hacerlo ante una gran audiencia? Por la misma razón por la que Rivera planeó una rueda de prensa tan elaborada. Señorita Andrius quería que el señor Engar sufrise lo máximo posible. Porque... Claro, espera. Puede que lo del... Sí, la única lógica que sí que tiene es que en verdad Rivera no fuera culpable de nada del suicidio de Impax y si Matt y entonces Andrius terminar accediendo a lo mejor a la nota de suicidio de Rivera cuando empezó a acercarse a él y viera aunque la nota de suicidio culpaba a Matt, quizá, en vez de a Rivera. ¿No? Y entonces juntos prepararon lo de la rueda de prensa para... para... para hundir a Matt o para confesar, claro. Lo que iba a confesar Rivera en versión Samurai podía ser eso. Lo que hizo Matt que llevó a no sé quién al suicidio. Andrius pensaba vengarse así pero a lo mejor Rivera al final se echó atrás. De ahí lo de la pelea de ahí que Andrius se lo cargue y luego intentar culpar a Matt porque, claro, ella no podía ir disfrazada de Samurai a la rueda de prensa porque, bueno, directamente entiendo que detrás de la máscara, aunque seas una mujer, se nota, ¿no? Se nota el cambio de voz. Puede ser. Puede ser que entonces lo de Impax viniese por Matt. La testigo tenía rencor al acusado, claro. Esto no es las increíbles devagaciones de Phoenix Wright. Deja de calumniar al testigo, por favor. La declaración de Andrius es muy sólida, como era de esperar. ¿Ah, sí? A mí me ha sonado un poco inconsistente. Ya deberías saberlo. Necesitarás una prueba firme y decisiva para hacerla hablar. Vale. Tuve la sospecha de que el asesino era Matt. Ya lo protesté todo, ¿no? Juan perdió el botón durante la lucha. ¿Qué tenemos, tío? Sí, no, yo creo que se pelearon, ¿no? Jarrón al suelo. Ella termina ahogándole. Claro, pero trajo el cuchillo, tío. O sea, mi teoría de que se pelean porque Juan se echa atrás y no quiere hacer la rueda de prensa no encaja. Porque ella lleva el cuchillo. Ya trae el cuchillo. Ella lo tiene pensado hacer. Pero no tiene sentido si sabía lo de la rueda de prensa. No hay que traer el cuchillo ya de primeras. A ver, que pudo ir y volver a por el cuchillo y ya está, pero... Claro, tiene sangre de Rivera. Claro, no puede ser, porque... Bueno, es que no está en la prueba como tal. Quiero decir, ella dice... ¿Dónde está? Dice que perdió el botón en su lucha con Matt. Pero no puede ser, porque el botón tiene sangre. Tiene que estar ahí cuando se apuñaló. Estuviera el cadáver, o sea, estuviera muerto ya Juan o no y tal. Tiene sangre, entonces no se pudo perder en la pelea. Tiene que ser eso. Claro, porque en la pelea no hubo... Bueno, la idea es que la sangre viene solo de aquí, claro. Del cuchillo, entiendo. ¿No? Digo yo. Señoría, esta prueba demuestra que la declaración es contradictoria. ¿Cuál es la relación exacta entre la prueba y la declaración? Ah. ¿En serio? Vale, pues igual no es eso. ¿Cuánto me queda? Vale, me quedan dos o tres todavía. Vale. Bueno, es verdad que aquí no hay pelea. O sea, no dice nada de la pelea. Claro, la autopsia. Habla solo de... O sea, la pelea es lo único... Nosotros llegamos a la conclusión de la pelea por las cosas tiradas por el suelo. Espérate, igual lo del botón no es... O sea, lo que quiero infundir es lo que dice de la pelea. Entonces igual no es con el botón, igual es con la... Vale, no hubo lucha, claro. No hubo lucha. Es que es verdad. Es que no hubo lucha en ningún momento. Hasta la pelea tuvo que ser antes de... Claro, porque lo estrangulan. Lo estrangulan y no... Es que incluso como está sentado no debería ser capaz de tirar lo que hay encima del... Tocador, ¿no? ¿Dónde está? Mmm, claro. Este es el informe de la autopsia, Andrius. Afirma claramente que la muerte se produjo por estrangulación. El cuchillo se clavó después. ¿Qué quiere decir? Examinemos las pruebas. El botón tiene sangre de la víctima, lo que indica que se arrancó del disfraz. ¿Pero cuándo? Después de apuñalarle. Exacto. Por lo tanto... Es imposible que se arrancase durante la lucha... Vale, o sea, sí que teníamos razón, como siempre. Sí que teníamos razón lo que queríamos decir, pero no con qué objeto decirlo. Vale. Porque la víctima murió estrangulada en esa lucha, entre comillas, vamos. Es cierto, Andrius. Es imposible que este botón se arrancase durante la pelea porque no hubo pelea. Cuando la víctima ya estaba muerta fue cuando se arrancó el botón. Para culpar a Matt. ¿Qué significa esto, Wright? ¿Qué importa el que el botón se arrancase cuando la víctima ya estaba muerta? ¿Qué cambia de eso? Quiero preguntarte una cosa, Echua. ¿Por qué se arrancó el botón? ¿Con qué fin? Claro, para culpar a Matt. Ahora sabemos que este botón no se arrancó durante la pelea, así que el asesino se tomó la molestia de arrancarlo del disfraz. ¿Por qué? El asesino tenía algo en mente, ¿no? Quiere usted decir... que sabe... culpar a Engard. Se hizo para esto. Claro. Como el cuchillo. ¿Por qué si no iba a poner... a poner un botón ensagretado en sus pantalones? Al señor Engard le tendieron una trampa. Trampa creada por el verdadero asesino. Claro. Aquí, presente. ¿Quién es el verdadero asesino? No puedo creer que haya llegado hasta este punto del juicio. No bajes la guardia, Fénix. No lo hagas hasta el final. El verdadero asesino que ideó el plan contra Engard es... nuestra representante. Silencio, Wright. Es una acusación muy seria. ¿Tiene alguna prueba que lo corrobore? Poder, las pruebas apuntan a Andrew, señoría. ¡Qué disparate! No puede demostrar ni una. ¿Ah, no? ¿Quiere probarme? ¿Entonces qué hay de este cuchillo? Alguien apuñó a la víctima con este cuchillo después de haberla estrangulado. Tú tenías acceso al cuchillo. Fue una forma de culpar a Engard. Otra más. El cuchillo con las huellas del señor Engard solo pudo salir de su habitación. Y solo usted cenó con él. También te digo que cómo coges ese cuchillo sin dejar tus huellas. O sea, con una servilleta o lo que sea, sí. Pero que no sé si... Claro. Y sabía que el cuchillo tenía que recoger. ¿Y qué hay del botón que apareció en los pantalones de Matt? El botón se arrancó del disfraz después de que la víctima estuviese muerta. Algo que solo puede hacer la persona que encontró el cadáver o el asesino. De ser Engard el asesino nunca colocaría una prueba concluyente en sus pantalones. La única persona que pudo poner ese botón en los pantalones de Engard fue la persona que fue a despertarle. Usted. Otra prueba más que culpabiliza a Andrus. El traje que le quedaba grande. Unicamente la persona que preparó el disfraz para la víctima. Que no lo sé al final, ¿eh? Yo creo que sí. Que esto tiene que ver más con que Engard tiene que ver con la muerte de Impax y ella llegó al acuerdo con Rivera para hacerse pasar en la rueda de prensa por Samurai. No sé si sabiendo toda la historia o no. No lo sé. No sé si solo lo utilizó o eran cómplices y en algún momento eso cambió. Pero la fonda no tenía huellas de Andrus. Y fuiste tú quien demostró que en ese momento ella no llevaba guantes. Fonda le abrió el propio Rivera. Ella sabía que no podía dejar huellas. Si se descubría que ella había tocado a la fonda le habrían preguntado por ello. Así que para no dejar huellas puso una toalla o algo así. Vale. Pero la copa con zumo de tomate es otra historia. La señorita Andrus dejó deliberadamente sus huellas en la copa para que quedase claro que sufrió el clásico aturdimiento al encontrarse con el cadáver. Como remate tenemos esta foto. El traje le quedaba grande. Y hablando de estaturas, por cierto, Andrus, usted no es demasiado alta, ¿no? ¿Qué opina, Andrus? ¿Va a confesar? Me niego a declarar. ¿Cómo? Hay una ley que me permite negarme a declarar sobre algo que puede incriminarme. Bueno, sí. Tiene toda la razón. Tario nos ofrece una forma de evitar autoincriminarnos permitiendo a un testigo no declarar si eso puede perjudicarle. La gente no suele acogerse a la quinta enmienda de buenas a primeras. Aunque pensando en lo que pasó ayer en el cuarto de Engarth. No me acuerdo. Ah, vale. Esto fue de lo que hablaron. Andrus, ¿sí? Piense bien en lo que hemos hablado. Claro, claro. Fue Francisca la que le aconsejó hacerlo. Seguro que le dijo a Andrus que no declarase si las cosas se ponían feas. Hay algo que te queda por hacer, Fénix. ¿Qué pasa, Wright? ¿Ya has terminado? ¿Te has quedado sin pruebas? ¿Qué le divierte tanto, Edgeworth? Estoy seguro de que también se ha dado cuenta, señoría. Todo lo que ha demostrado este abogado hasta ahora no tiene sentido. ¿Cómo que no? Todo lo que ha probado es circunstancial. Todavía tiene que demostrarnos una prueba mostrarnos una prueba definitiva. Una prueba de que Andrus deseaba realmente asesinar a Rivera. Sé que esto puede incriminarme así que me abstengo a declarar. Pero, Andrus, proceder de esa forma es lo mismo que reconocer su culpa, ¿no cree? Quizá sí, quizá no. No hay pruebas que lo demuestren. Además, mi silencio le impide saber en qué crimen soy culpable. No sé cómo, pero no podríamos tener lo peor. He llegado a una conclusión. La señorita Andrus se niega a declarar. Y la teoría de la defensa es que ella es la asesina. No cuenta con ninguna prueba concluyente. Eso no es cierto. Estando así las cosas, este tribunal solo puede hacer una cosa. Vale, por un momento iba a decir juicio nulo o algo así, pero no. Un descanso. Vale, pero no puedo. Por Maya no podemos. ¿Qué hacemos? No tenemos mañana. Si no conseguimos una solución total hoy... Eso no es necesario, señoría. Continúe con el juicio, por favor. Edward, ¿qué problema tienes, Wright? Tu cliente tiene un día más de vida, ¿no? No se trata de eso. Edward, sé que sabes quién es el asesino. Por favor, haz que el juicio continúe. Si no consigo el veredicto, Maya, se habrá dado cuenta. Pero no podemos seguir mientras la testigo se niega a declarar. En fin, a este tribunal Edgeworth nos ayuda. Se ha dado cuenta, ¿no? Edgeworth nos ayuda. Aparte, él sabe que Maya no está. Siendo que puede tomarlo como que es raro, ¿no? Sí que podemos seguir, señoría. ¿Cómo la vas a obligar a declarar, Edgeworth? Es cierto que Andrews puede acogerse a la quinta enmienda, pero si hablamos de algo que no tenga que ver con su culpabilidad, no puede negarse a declarar. Ah, es cierto, pero la verdad es que hay algo que me inquieta. Señorita Andrews, gracias a Edgeworth. Cuando encontró el cadáver se sirvió un poco de zumo, algo hiper mega raro, ¿sí? ¿Y qué? No puedo evitar que me parezca un poco raro. Cuando alguien encuentra un cadáver, lo primero que suele hacer no es beberse un zumo. Bueno, ni siquiera beberse, servirse. ¿Me parece algo extraño? Bueno, ya dije que... Quiero que me explique si alguna... si había alguna razón para hacer algo así. Le dugo que declare sobre esto. Vale. Bueno, al menos alargamos esto y quizá aparezca alguna luz al final del túnel. No sé qué le pasa hoy a Edgeworth, no entiendo bien su postura. ¿Está con nosotros o contra nosotros? No lo sé. Yo creo que con nosotros, ¿no? Siempre está con nosotros, en verdad. Aunque parezca que no. Vale, vamos a buscarle una explicación razonable a lo del zumo. La verdad es que no era para mí el zumo. Me quedé sorprendida cuando entré en la habitación y la vi en ese estado. Juan estaba sentado en una esquina con aspecto cansado. Cuando le vi... ¿En serio? A lo mejor el detalle del cuchillo clavado no te dijo nada. Pensaba que se había desmayado, por eso le serví un poco de zumo. Cuando me di cuenta de que estaba muerto fue cuando tiré el jarro. Pero ya hemos dicho que eso no puede ser, idiota. ¿No? Ya habíamos dicho que el jarrón tenía que haber caído con la funda abierta, esto cerrada. Vale, a ver. ¿Por qué no lo dijo en su declaración anterior? No pensé que tuviera que hablar de algo tan trivial. Vale, si no encuentras algo extraño en su testimonio estamos perdidos. No sé. A ver, extraño es todo, pero... A ver. ¿Zumo no era para ti? Pero no había nadie más en la habitación, ¿verdad? Claro que no. Entonces, ¿para quién era el zumo? Todo a su debido tiempo, Raid. ¿No puedes esperar a que lo cuente? En otras palabras, Raid, cállate y escucha. Me quedé sorprendida y lo vi en ese estado. Estaba hecha un desastre. Todo caído menos el jarrón, ¿me quieres decir? ¿No estarías a causa de la pelea que mantuvo con el señor River? Comprendo que tiene que ser frustrante no poder probar tu teoría, Raid, pero si quieres acusar a alguien de un crimen primero consigue una prueba, ¿no? ¿Qué vio después, eh... ¿Qué vio después, testigo? Estaba sentado tal como cansado, sí. ¿Sentado? Sí, sentado con la cabeza hacia abajo y los ojos cerrados. Parecía que estaba durmiendo. Voy a decir algo un poco raro. Sí, bueno, no sé, sangre, cuchillo, en fin. Cuando le vi, ni se me pasó por la cabeza que estuviese muerto. ¡Un momento! Pensé que quizá había destrozado la habitación al haber perdido el gran premio por un cabreo o algo así y que después de su arrebato se habría agotado y se habría puesto a dormir. Pensaba que se había desmayado así que le sirvió un poco de zumo. ¡Un momento! Al principio pensé que estaba dormido, pero al estar en la habitación en tal estado pensé que quizá había tenido una pelea. O entonces cuando sirvió el zumo, sí. Siempre se despertaba de mal humor así que se tomaba siempre un zumo de tomate. cuando me di cuenta de que estaba muerto fue cuando tiré el jarrón. ¡Un momento! ¿Cómo se dio cuenta de que estaba muerto? Igual, lo he dicho. El cuchillo a lo mejor. Lo zarandé, pero no reaccionaba. Así que posee la copa en el tocador para buscarle el pulso. Me asusté y retrocedí unos pasos y tiró el jarrón, ¿no? Tanto para bien como para mal y Aedrin está bajando la guardia. Fénix, es nuestra oportunidad. Vale, ¿en cuál fue la que dijo que había algo raro? Vale, esto no puede ser. Quiero decir que tiene un cuchillo clavado, loco. ¿De verdad no pensaba que estuviese muerto cuando lo encontró? ¿En serio? Incluso si tenemos en cuenta que esto es lo que usted vio cuando descubrió el cuerpo, parece bastante muertísimo. ¿Qué significa eso? No es evidente. Hay un cuchillo clavado en el pecho. Cualquiera que viese esta escena se daría cuenta al instante de que estaba muerto. Dudo que nadie cometiese el error de tomar esto por un simple desmayo y pones a servir zumos. Señorita Andrius, todo su testimonio no es más que una enorme mentira. Y su mentira demuestra claramente un hecho que lo hizo usted. ¿Servirá así para pillarla? El acusado Matengar parece que es inocente. Pero eso es imposible se equivocan. Señorita Andrius, no pierda la compostura por favor. Yo no fui. Fue Mat, lo juro, él mató a Juan. Usted fue la que se negó a declarar y su razón y su razón y su razón para no hacerlo fue no incriminarse. Eso es porque me nieva a declarar. Entonces no tiene sentido prolongar el juicio más tiempo. la inocencia de Mat ha quedado sobradamente demostrada. Ya está, ¿lo tenemos? ¿Qué pasa, Fénix? Generalmente el asesino termina por confesar su crimen. Creo que esta es la primera vez que no lo veo así, que no es así. A ver, nosotros necesitamos... Ah, parece que necesitamos un no culpable. Señoría... La acusación considera que sería un tanto prematuro emitir un veredicto ya. Y la razón es muy sencilla. La testigo no ha contado toda la verdad. ¿A qué se refiere? ¿No lo entiende? No sé quién le habrá metido esa estupida idea en la cabeza, pero mientras se sigue protegiendo tras su silencio, Mattengar quedará libre y usted se la declara culpable. Vale, no fue. Iba a decir no fue ella. O sea, que va a testificar. Me dijeron que si hablaba no lo terminaría y que nunca declararían culpable a Mat. ¿Qué diablos habla? No puedo hablar, tengo mucho miedo. Es Francisca. Yo es que todo el rato pienso en el secuestrador, pero... ¿No lo recuerdas? Habló con ella. Fue la que le recomendó que se callara. Ayer lanzó un salvavidas la señorita Von Karma. Pase lo que pase, no hable. Si lo hace Mat será absuelto. Andrés tiene una fe ciega en esas palabras y se aferra a ellas. No me había encontrado en una situación como esta. Pero está claro que Andrés es la asesina, no puede ser otra persona, ¿no? Solo nos queda conseguir la solución, es mi máxima prioridad. No fui yo, le ruego que me crean. Yo no maté a Juan. No podemos seguir así. Me gustaría que me diga que me diga qué tiene pensado hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Se supone que tengo que hacer algo? Se supone que tengo que hacer algo. Te lo pienses muy bien, Wright. Piensa en lo que este testigo hizo y no hizo. ¿No sería ella la que...? Piensa quién está detrás. ¿Obvio? ¿Es obvio? Ah, vale, claro. Es que... O sea, entiendo por el rollo de ser alguien dependiente y eso que había alguien detrás. Yo pensaba en el secuestrador. Pero... Parece que Elseworld, como siempre, nos lleva muchos pasos por delante. Pedir absolución. Obligar a Andrius a declarar. Vale, entiendo que... Tenemos que conseguir que declare. Señanta Andrius, quiero saber qué es lo que está ocultando. ¿Estás seguro de lo que... de que sabe lo que hace, Wright? Señor Engard, quedará libre tal y como están las cosas, pero usted será declarada culpable. Es así como quiere que acabe este juicio. ¿Cómo se atreve? Está intentando confundirme. Va a declarar algo más, ¿no? Es una pena. Esperaba no tener que llegar a esto, pero... ¿El qué? ¿Es lo que? Señorita Andrius, ya que usted se niega en redondo a declarar, no me queda más remedio que revelar esto ante el tribunal. ¿Qué? ¿El qué, tú? ¿El testigo sufre una enfermedad? Una enfermedad que la llevó a intentar suicidarse en el pasado. Calle SS, lo suplico. Por mucho que se esfuerce en ocultarlo, no sirve de nada. Tengo la prueba aquí mismo. La segunda parte del informe de suicidio. Su intento. ¿Y bien testigo? Sabe lo que estoy a punto de hacer, ¿verdad? Voy a revelar al tribunal la verdadera naturaleza de una mujer llamada Adrian Andrius. Su naturaleza dependiente. Porque quiere llegar a quien está detrás de ella, ¿no? En todo esto. Si la gente descubre eso, yo... Si va a decir yo prefiero morirme, me trae sin cuidado Andrius. La verdad es que es una buena forma de presionar para que declares. Pero si eligiese morir, le sacaría la verdad de sus labios moribundos. Cueste lo que cueste. ¿Va a contar la verdad ya o lo hago yo? Vale, a ver. Cuéntame. Ya no me importa nada. Mi crimen. Cuando le vi de verdad pensé que se había desmayado en serio. Pero al descubrir que estaba muerto fue cuando elaboré el plan. Comprobé que no había nadie en el pasillo y volví corriendo al cuarto de Matt. Entonces clavé el cuchillo en el cadáver y le arranqué el botón. Cuando me disponía a regresar al cuarto de Matt me encontré con un problema. Y por eso me puse el traje del samurái. Me encontré con un problema. O sea, ¿me quieres decir que cuando iba a salir fuera vio que había gente fuera se disfrazó por eso no para culpar a Matt? Y clavaste el cuchillo que fuiste a buscar justo el de Matt ¿por qué? No está claro para echarle la culpa a Matt. Vale. O un hombre muy cobarde. ¿Qué quiere decir? Puede que al tribunal le cueste entenderlo pero... El verdadero asesino es Matt. Ese miserable nunca le perdonaré. Sí, lo he dicho. Matt tiene que ver con lo de Celeste. Celeste. Pretende que su culpa quede sin castigo como la última vez. Exacto. Señorita Andrews que le abrió el cuchillo en el pecho de la víctima pero no lo hizo con el fin de asesinarle. Ya estaba muerto. ¿O qué? ¿Puede ser? ¿Puede ser que, claro, que lo que es el... el asfixia no lo hiciera ella? Ok, ok, ok. ¿Puede ser? Bueno, espera. No, 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 no. No sé. De verdad pensé que se había desmayado. Pero por el estado en el que estaba el cuarto tuvo que suponer que había habido una pelea, ¿no? Dice que de verdad... Eh, dice la verdad cuando afirma que no sabía que estaba muerto. Tenía un pañuelo en la cara y no tenía el cuchillo ni nada, claro. Pero ese pañuelo es parte del traje del ninja. ¿Ella nos dijo dónde consiguió esta carta? No, nos dijo que no se acordaba, ¿verdad? Lo digo porque, claro, al final a Rivera igual sí lo mata el secuestrador. Y se cayó esa carta ahí. Así que no noté nada extraño. Su cabeza estaba un poco inclinada hacia abajo pero no veía bien su cara. Por eso intenté despertarlo y le servía el zoom. Pero al descubrir que estaba muerto fue cuando elaboré el plan para culpar a Matt por la nota de suicidio de Celeste. Supe desde el principio que el asesino era Matt. Lo sabía porque Juan iba a revelar al mundo el punto débil de Matt. Lo de la rueda de prensa. Así que Matt lo hizo para callar a Juan para siempre. Entonces pensé voy a manipular las pruebas para que apunte a Matt y las pruebas fueron el cuchillo y el botón. Lo primero que pensé fue clavar el cuchillo así que me fui a por el cuchillo. Un momento. Lo hizo para conseguir el cuchillo, ¿no? Vale. Pensé que si lo usaba la policía se fijaría en sus huellas al instante. En ese momento Matt estaba durmiendo con su disfraz puesto. Entré en su cuarto cogí el cuchillo y volví a la escena del crimen. Entonces le clavé el cuchillo al cadáver y le arranqué el botón. Se me pone la carne de gallina solo de pensarlo. Pero sí, lo hice yo. En ese momento no tenía control de mi cuerpo. Actuaba por su cuenta. Al apuñalar el cadáver de Juan se me ocurrió algo. Si usaba el botón parecería Matt aún más sospechoso. Pero las cosas nunca salen como se planean. Cuando volvías a salir había gente en el pasillo. Claro. Sí, estaban las dos testigos. Por eso tuviste que salir disfrazada. Me puse el traje y salí. ¿Quién se cargó? Vale, vale, vale. Vale, vale. Lo conseguí de Global. Tan fin fui yo la que lo guardó en la funda de guitarra el día anterior. Lo hizo mientras preparaba la rueda de prensa. Juan quería ponerse ese disfraz y dar la rueda de prensa. Y allí revelaría al mundo el gran secreto de Matt. O sea que en eso ellos dos sí estaban de acuerdo. Quiero entender, que ellos dos estaban de acuerdo. Porque Rivera le entregaría la carta de suicidio a ella, los dos vieron que le echaba la culpa a Matt de eso y aprovecharon y pensaron lo de la rueda de prensa. Lo prepararon todo, pero alguien, no sé si sabiendo lo que iban a hacer o no, se carga a Rivera. ¿Cuál es ese secreto? Eso lo desconozco. Pensé que si salía del cuarto de Juan disfrazado del samurái, la gente pensaría que Matt era el asesino. Abrí la funda de guitarra procurando no dejar huellas. No quería que nadie supiese nada del disfraz. Después volvió al cuarto y le colocó el botón. Exacto. Y lo metí en una bolsa. Es verdad, ¿qué hiciste con el disfraz? Con el disfraz. Lo saqué del hotel y me deshice de él. El asesino es Matt. No. Ayer vino a visitarme esa abogada. Ah, Von Karma. Me dijo que bajo ningún concepto confesara lo que yo había hecho y que si me callaba seguro que Matt sería declarado culpable. No tenía opción, tenía que confiar en ella. Luego alguien le pega un tiro. No sé, tío. O sea, lo fácil es pensar que detrás está todo el rato el este, tú, el secuestrador, pero ¿cómo lo pruebas? es eso también. Su testimonio confirma que ella no es la asesina, pero tampoco es que confirme que Matt lo es. Es inútil, right. Es imposible acusar de algo a la señorita Andrews a estas alturas. Exacto. No hay ninguna prueba de que ella fuera la asesina. Pero vas a declarar a Matt. No puedes demostrar que la testigo es culpable. Ponga a la señorita Andrews bajo arresto para seguir interrogándola. De acuerdo. ¿Se levanta la sesión? Ya está. No vamos a acabar hoy. El juicio de hoy ha terminado y no he conseguido una solución. Testigo, ¿le importa si le pregunto algo? ¿De qué se trata? Antes de que se vaya me gustaría ver una cosa. Esa tarjeta que tiene. Lleva un tiempo llamándome la atención. Lleva un rato llamándome la atención. ¿Qué es? El señor Wright también me preguntó por ella antes. ¿De dónde salió? En aquel momento no lo recordaba, señor Wright. Pero ahora sí. La encontré en la habitación aquel día. Vale. O sea que sí. Que el asesino es el secuestrador. Encontré esa carta cuando descubrí el cadáver de Juan. Estaba en la mesa. Parece. Estaba junto a él. Supongo que me la guardé en el bolsillo de forma inconsciente. Pero no creo que tenga nada que ver con el asesinato, ¿no? Bueno, claro. Es que Wright no sabe que Maya tiene una carta como esa, claro. Dame rápido esa carta. ¿Edgeworth? ¿Se da cuenta de la estupidez que ha hecho inconscientemente? No puedo creer que me haya ocultado esto desde el principio. Vale. ¿Edgeworth reconoce la carta? ¿Qué pasa? Nunca he visto a Edgeworth tan emocionada en mi vida. ¿La reconoce como algo? Igual es la marca de algo. ¿De un asesino? ¿La reconoce en algún caso en algún caso? ¿O qué? Venga, hombre. Voy a guardar. Nos vemos ahora. Vale, ya estamos fuera. Tranqui, tranqui, Pearl. Tranquila, cálmate. ¿Qué fue lo que dijo Edgeworth de la carta, tú? La condición era que no declarasen culpable a Engad. Hasta ahora el secuestrador ha cumplido su palabra y no ha hecho daño a Maya. Y no lo hará porque el señor Engad no ha sido declarado culpable, ¿en verdad? Hombre, pero también la condición era hacerlo en un día, ¿no? Anímate, no podemos quedarnos aquí llorando. Tenemos que irnos. Tienes razón. Maya está pasando lo mucho peor que yo. Así es, así que... Vaya. Hola, inspector. Inspector Cutre. Va a quedarse con el apodo de Inspector Cutre, parece, sí. He venido a hablar contigo, amigo. ¿De qué? Ah, bueno, igual Edward le ha dicho lo de la carta también, ¿o qué? ¿No le habían despedido? ¿Qué tiene pensado hacer ahora? ¿Tiene nuevo empleo a la vista o qué? ¿Qué voy a hacer? No tengo más ingresos hasta que me llegue mi siguiente paga. ¿Pero de qué habla? No habrá, siguiente paga. Y le han despedido. Pues entonces tendré que trabajar en tu oficina, ¿no? ¿Cómo? Vas a pasarte todo el día buscando pruebas de la inocencia del señor Engad. Sí, sí, claro. Pues entonces voy a ayudarte. Tengo mucha experiencia en investigaciones, en inspección de domicilios y esas cosas. Además, cocino rico, rico. Vamos, señor Nick, deje que el inspector se quede. Por cierto, ¿cuál es su especialidad? Fideos instantáneos. Muy bien. Microondas, ¿no? Vale, esto es lo importante, supongo. Nunca había visto actuar así a Edward. Nunca pensé que podría decir algo así. Que le daba igual si la señorita Andrew se suicidara. Se suicidaba. ¿Dijo eso? Qué horror. Sí, bueno, gracias a Dios tú no estabas. Pero gracias a eso llegamos a la verdad. ¿Realmente la última declaración de Andrew será la verdad? Parecía. Reconozco que su testimonio parecía lógico. Pero tengo la impresión de que hay algo extraño en todo esto. Me refiere a la carta, ¿no? ¿O qué? Porque ella quería... ¿Por qué tenía que culpar a Engar? Bueno, eso es por la nota de suicidio, vale. No dejo claro ese tema en toda su declaración. ¿Entonces quieres decir que su declaración era una mentira? No exactamente, pero yo diría que nos ocultaba algo. Y eso es lo que Edward quiere que creamos. Qué truco más sucio. Incluso aquella fiscal era mejor que... Francisca. Ya que hablamos de ella, ¿sabe cómo está? ¿Después de lo del disparo? Recibió un disparo cuando se dirigía al tribunal. Pero está bien, ¿no? Edward dijo que estaba estable, pero... Bueno, la herida fue en el hombro, así que no ha sido grave. Seguro que le han sacado ya la vale y que está descansando en el hospital. ¿En cuál, por cierto? ¿Tiene pensado ir a visitarla? No. Bueno, a lo mejor lo estaba pensando, sí. Tienes un corazón y todo, ¿eh? Parece que estaba destrozada por no haber podido ir al juicio. Seguro que le viene bien que le viene bien que vayas para que te azote un poco. Vamos a que nos azote. Claro que sí. Venga. Ahora seguro que no voy a verlo. Vale, el hospital se llama hombre, claro. ¿Qué hospital va a ser si no? La clínica Jotti. Ese nombre me pone los pelos de punta, pero bueno, habrá que ir. Pues vamos. Pensé que Edward nos iba a decir... Pensé que Edward nos iba a decir... ¿Qué vio en la carta? ¿Qué le llamó la atención de la carta? Porque tiene pinta que lo reconoció, ¿no? Quizás de algún caso. ¿Vienes a visitar algún paciente? Eh, ¿usted no es? Sí, soy el director Jotti. ¿Por qué sigue aquí? ¿De qué se trata? ¿Puedo ayudarte? ¿Director Jotti? Vaya. Edward. Ellsworth. Soy el director Jotti. Sí, sí, soy yo. Es el que vino esta mañana, ¿cierto? ¿Cómo te llamabas? Director. Eh, Francisca. ¿Cómo está Francisca? No te preocupes. Está en buenas manos. Porque verás, yo me encargo personalmente de atenderla. Y la operación fue muy bien. Me alegro. Parece que Ellsworth no conoce al director. Ni sabe que no es director. Tenía un aspecto lamentable. Estaba aterrada. Pero es comprensible, ¿no? A fin de cuentas le dispararon. A veces me acerco sigilosamente a ella para sorprenderla. Como gritaba. Entiendo. Pero es muy simpática. Cuando hacía eso, me pegaba con su látigo y todo. Yo gritaba como un loco, pero creo que me gustaba. Bueno, aquí viene. Vale, te veo bien. Vuelve a tu cuarto. Qué mal es usted, qué arisca es. Pero me gusta. Todo bien, ¿no? Von Karma. ¿Qué haces con esos tulipanes, right? Sabía que no tenía que haber venido. Me dispararon el hombro derecho a las puertas del tribunal. No tiene importancia. Estas cosas pasan todos los días, claro. Incluso quería seguir adelante con mi participación en el juicio. Pero eso habría sido demasiado, ¿no? Hasta hace unos minutos parecías estar aterrada. Ese fiscal se arrastró hasta aquí. Incluso me agarró de la muñeca durante todo el camino. Era lo más lógico, ¿no? Recuerda que la bala aún seguía en tu hombro. Pero al sustituirte, he tenido que enmendar el acuerdo irresponsable al que llegaste con Andrés. El de la... Sí, el de no hablar. El de no declarar, ¿no? Ayer llegaste a un acuerdo con Andrés, ¿no? No sé de qué hablas. Para asegurarte de que conseguirías que declarasen culpable a Engarth. Te dijiste a Andrés que no declarasen el juicio de hoy. No sé qué quieres decir. ¿Tienes alguna prueba de eso? ¿Lo niegas? Creo que tuviste mucha suerte, Wright. Si yo hubiese sido la fiscal, si hubiese estado allí, el juicio habría terminado. Y habrías ocultado el crimen de Andrés, ¿cierto? Que ella haya manipulado unas pruebas es algo que no me incumbe. Solo tenía un objetivo, que declaras inculpable al verdadero asesino, Engarth. El fin justifica los medios, Wright. Edrian Andrius te creyó cuando se lo dijiste. Si quieres que declare inculpable a Engarth, no cuentes lo que pasó realmente. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Por tu culpa, ahora ya corre el peligro de ser culpable, de ser declarada culpable. Todo porque creí yo en tus palabras. Sigo sin sentirme responsable. Ella es una persona muy débil, eso es todo. Seguro que tú sabías. Creo que el horario de visitas ya ha terminado, pareja. ¿Y me disculpáis? ¿Qué pasa? ¿Por qué le he interrumpido? Puede que sepa que tengo razón. ¿Tú qué? ¿Me vas a decir lo de la carta? Vale, hay un diálogo. A ver qué nos dice. ¿Qué pasó, Edward, hoy? Parecías otra persona, como más colaborativa, aunque no. Sí, pero no. Conocías la naturaleza de Andrius. Podrías haberla obligado a declarar tanto como quisieras, pero llegaste muy lejos. Era la única forma de conseguir que hablara de eso. Escucha, Wright, el tribunal está hecho para juzgar. Cuando estoy ahí dentro, lo doy todo. Espero lo mismo de los testigos, es natural. Vale, ¿y esto qué? En el juicio de hoy te enfadaste mucho. No sueles ser así. ¿De qué recuerdas esa carta? Vamos. Suena de otro caso o algo así, ¿no? A ver, ¿tú me dices lo de la carta? Nosotros deberíamos decirle lo de Maya directamente, ¿no? Ya se lo hemos medio insinuado, pero... Esa carta, ¿qué diablos es? Mira, Wright, esta información es altamente secreta, ni se te ocurra contársela a nadie. Aunque pocos lo sepan, existe un equipo especial de investigación desde hace años. Su misión es encontrar al dueño de esta carta. A Killer, a The Killer. Selly The Killer. Un asesino. ¿Quién es ese tal Selly The Killer? Es el nombre de una larga saga de asesinos. El nombre apareció hace unos 100 años, creo. Selly es el nombre profesional del tercer heredero de la saga. Y como su nombre profesional es Selly, deja cartas con una concha, vale, claro. Tiene el hábito de dejar una carta junto al cadáver de sus víctimas. Recordemos donde Maya encontró una carta, al lado de ella. ¿Y por qué hace eso? Es como si fuese su deber hacia sus clientes. Una marca, una firma. Al dejar la carta a sus clientes tienen claro que él es el responsable del crimen. También es un seguro contra cualquier acusación que se haga contra sus clientes. A Killer valora la confianza entre sus clientes y él, por encima de todo. ¿Creemos que Mattengarth contrató a alguien para cargarse a Rivera de verdad? ¿O alguien lo hizo con Maya y para ponerme a mí la prueba? No creo. Parece que es un asesino muy honrado, con una gran conciencia moral. ¿Así que crees que este asesino es el que cometió el crimen de nuestro caso? Parece bastante claro, sí. El descubrimiento de la carta prácticamente lo confirma, ¿no? Me di cuenta de algo en el juicio de hoy. Te comportaste de forma muy extraña también. ¿Te pasa algo? Vaya dos, ¿eh? Preocupándose uno por el otro. Claro que, claro que deberíamos contárselo. Han secuestrado a Maya. ¿Qué quiere el secuestrador? La absolución de Engarth. ¿Tendría sentido? Claro. ¿Tendría sentido que mate Engarth aunque parezca un idiota contratar a los servicios de The Killer para cargarse a su rival a Rivera? Quizá por... De ahí el tema de lo de la... Aunque el samurái fuera mejor que el ninja todo el montón de regalos de ositos de flores y tal los tenía Juan. Entonces esa envidia hizo que Matt contratara a The Killer para cargárselo. Pero luego Andrew se metió por el medio hizo que acusaran a Matt que todas las pruebas apuntaran a Matt y para revertir eso rápidamente The Killer secuestra a Maya para que nosotros defendamos a tal. Puede ser. No, porque si no The Killer se habría cargado a Rivera y hasta luego. Puede ser, ¿no? Prepararé, perdón, un equipo de rescate para intentar solucionar esto mañana. ¿En serio? ¿Ha oído, Nick? El señor Sward va... No intentes consolarme, Sward. No necesito tu piedad. Nick. Es imposible encontrarla. No tenemos ni una sola pista de dónde está. Solo hay una forma de salvarla. Conseguir la solución de Engarth. No puedo hacer otra cosa. Wright, escucha. Tengo que contarte algo. The Killer asesinó a Juan Rivera y el cliente que encargó el trabajo claro, lo que hemos dicho, ¿no? Es Engarth. Cállate. No quiero escuchar eso. Si quieres seguir con la investigación vas a necesitar esto, entonces. Solo la policía puede acceder al hotel ahora mismo. Estamos buscando pistas que nos lleven hacia Selly The Killer. Si llevas esto seguro que te dejan pasar. De todas formas me voy a organizar el rescate de Maya. Te guste o no. Si descubro algo ya me pondré en contacto contigo. Vale. Nick. ¿Crees que el señor Engarth contrató un asesino? Sí. Bueno, Nick no, pero no sé. ¿Por qué lo haría el Selly? Porque sí. No tenía psicocandados. Ya, es verdad. Supongo que no. Quizá lo hizo Selly a... No sé. Que lo haya hecho el Selly a posta. Solo. Por su... Porque él quiere y punto. Para ponernos a nosotros a prueba. Por algo. O ir contra Maya. Por algo. Por favor. Lo único que quiero es que Maya regrese sana y salva. Vale. Volvemos con Maya. Que claro, la pobre no sabe nada. Los secuestradores pueden cometer torpezas. Como dejarme una carta así. Porque igual no te la deja un secuestrador sino un asesino, Maya. Y aunque dijo que era un asesino seguro que se lo ha inventado todo. Como... Todo lo que dice Nick en el tribunal. En fin. Voy a probar a abrir la puerta con la carta. Es verdad que lo dejamos en esto. Cierto. Parece que lo he conseguido. Voy a echar un vistazo a ver dónde leches estamos. ¿Dónde leches estamos? Tiene que ser una... mansión o una casa grande, ¿no? Wow. Osito. Osito y una imagen de alguien. ¿Qué es este sitio? Tengo la sensación de que ya no estoy en el hotel. ¿Y esos vídeos? Bueno, eso lo dejaré para luego. De momento voy a buscar pistas. Así podré enseñárselas a mi hermana y quizás consiga salir de aquí. Bueno, es verdad. Recordemos que lo que nosotros investiguemos aquí Mía nos lo puede hacer. Llegar. Este osito. Qué raro. ¿Qué hace este muñeco en un sofá y en un lugar como este? Creo que es un oso. Pero está lleno de cortes y hendiduras. ¿Tiene una especie de rompecabezas? Esto está muy oscuro. Apenas puedo ver nada. Todo esto parece en cintas de vídeo. ¿Qué clase de habitación es esta? ¿Vos la entrada y la salida de un gato? Cerrada. No parece que pueda abrirla con la carta. Hay un agujero en la parte inferior de la puerta. Podría colarme por ese agujero, sí. Parece de una mascota, sí. ¿Una mujer? Es celeste. Una foto de la mujer bastante guapa. ¿Y hay algo escrito? Sí, con amor celeste. Vale, pero... Claro, yo el comportamiento de Andrius di por hecho que era como era porque en la nota de suicidio de celeste culpaba a Matt y que Andrius hizo lo que hizo para vengarse de eso, de Matt. Si Matt es el culpable de que celeste se suicidara, más o menos, ya veremos, ¿Por qué alguien enamorado de celeste en principio como el pirao de The Killer no va por Matt y sea por Rivera? No. No sé. Con amor celeste. Esto podría ser una pista. Un ordenador. Nunca he usado uno. No tengo ni idea de cómo se enciende ese trasto. Bueno, pues ya puedo olvidarme de usar esto para escapar. Parece una antena y esto parece una grabadora de vídeo. ¿Cuántos aparatos hay por aquí? Oye. Era Rivera el que tenía un montón de trastos tecnológicos, ¿verdad? Tenía el ordenador, tenía muchas cosas, ¿no? También en su... O sea, aparte del osito. Quiero decir, tenía un montón de trastos tecnológicos también en su... maleta y eso. ¿Qué pinta esta antena aquí? Esto no va bien. No puedo permitirme que ande por aquí a su antojo. Eh... ¿Aquí? Ah, está aquí. Hola. Parece ser que su amigo Wright se preocupa mucho por usted. ¿Ah, sí? Le aconsejo que coopere. Si no puede... tendré que tomar medidas. ¿Qué medidas? Los muertos no mienten. ¿Conoce esa frase? Creo que ya se lo dije cuando nos conocimos. Soy un asesino. No es cierto. Está mintiendo. ¿Usted un asesino? La gente no siempre aparenta lo que es. Vale. Me choca lo del cuadro. Lo de la foto de... No, lo de que parece que Celeste le gustaba o algo así. Dime, Pearl, ¿qué pasa? Edgeworth se ha ido, ¿sabe? Supongo que la única opción es ir a... Lo que me queda es creer en el señor Engarth pero tendríamos que ir a hablar con él. Vale. Vale. Vamos a hablar con Engarth y luego a hablar con... O sea, a la... a la esta del crimen, ¿no? Las visitas de hoy se han terminado. Tenía que preguntarle muchas cosas. Lo siento, pero soy Fennig Wright, abogado de uno de los... ¿Dice que es el señor Wright? Sí. Hay un mensaje para usted. Es de Matengarth. Aquí tiene. ¿Algo importante? A ver... Señor abogado, tengo algo muy importante y contarle. Tengo que pedirle un favor, señor Wright. Tengo un gato ya... Tengo un gato llamado Zapato. Ah, vale. Claro. Que no es la casa de... Claro. El asesino está en la casa de Engarth. Claro, la bodega y todo eso es la casa de este, tío. No es el lugar donde se refugia normalmente nuestro... Es que estoy pensando los trastos tecnológicos los tenía Rivera, ¿verdad? No los tenía este. ¿Cierto? No me acuerdo. Sí, no. En la habitación de este no había nada. Creo. Lo digo porque... No, no. Entonces igual no estamos... Bueno, es que dice lo que tengo un gato llamado Zapato. Es que estaba pensando igual estamos en la casa de Rivera. Me refiero Maya y el asesino. A ver. Tengo un gato llamado Zapato. No le dejé mucha comida cuando me fui de casa. Sí que estará hambriento. ¿Podría pasarse por mi casa y darle de comer? Mi casa está cerca del hotel. Rápido. Tenemos que ir a dar de comer a ese pobre gatito. Seguro que Zapato... A Zapato le ruge el... el estómago. Darle de comer a Zapato, mi gato. Mi casa está cerca del hotel. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, paso por la comisaría antes. Todo el mundo parece ocupadísimo con una cosa u otra aquí en la poli. Seguirán estudiando las pruebas para el juicio de mañana. Eh, date prisa, ¿vale? Revisa la lista con las víctimas. Que hay más de 100 personas. ¿Cuánta gente se ha cargado el de Killer, tú? El señor Engarth ha matado a tanta gente. Perl, yo creo que están trabajando en otro caso, el de The Killer, el de Selly. Eh, recepción del hotel? Desde aquí podremos ir a casa de... Bueno, Nick, busquemos pistas. Tenemos que hacerlo por Maya. Puedo pasar, Wendy. Por tu culpa, he vuelto a quedar como la mala de la película. Aunque Jikuchi me dio un chicle y todo, tal como me prometió. ¿Qué pasa? Señora Olva, quítame las manos de encima, niñita. Este casco es hermético, el aire ni entra ni sale. ¿Qué tiene que ver su casco con todo esto? No conseguirás que me mueva haciéndome preguntas idiotas. Tendrás que derratarme si quieres pasar. Vale, a ver, lo primero. Pasar podríamos pasar. Aparte, mira quién firma esto. Ejikuchi. Quizás si le enseño la carta de Edgewood. ¿Qué tiene ese trozo de papel inútil que... Oh, es de Ejikuchi. Voy a permitir a este cándido joven que siga su investigación. Su seguro servidor. Vale. ¿Seguro servidor? ¿Qué embaucador que es? Vale, pero solo porque lo dice él, ¿eh? Acabo de recordar que tengo que hacer unas cosillas. Recordad, no toquéis nada. Si hacéis algo malo, os la veréis conmigo. Vale, podríamos ir a investigar. Bueno, es que tú, Perl, te derrites con cualquier parejita que veas. Pero... ¿Y ahora qué pasa? Una cosa, antes de que se me olvide. Hoy no podréis entrar en la habitación de Engard. ¿Por qué? La policía va a estar inspeccionándola todo el día, ¿de acuerdo? Pero a los que están investigando lo de The Killer. Vale, ¿puedo ir un momento? Sala de estar. Vale, en principio, a la casa no puedo ir. Por ahora al menos. Ah, espera. O sala de estar es la casa de... Vale, sala de estar igual es la casa de... Vale, mansión en Garth. ¿Es la donde está Maya? Qué oscuro está todo. Voy a encender la luz. Vale, no. Debe ser la de Rivera. Bueno, o es esta casa, la misma mansión, quiero decir, donde está Maya, o es la de Rivera donde está Maya. Se nota que aquí vive una estrella. Tú, ser rico tiene que ser genial. Con una moto volando en mitad del salón. ¿Por qué no? Vamos, Nick, busquemos a Zapato el gatito. Oh, por Dios. Super gatito. Pero qué gato más mono. Al gato parece gustarle, Per. Disculpe. Hombre. Vale, vale. Bueno, al final parece que se toma bien lo de que dure más un... dure más... un día más el juicio. ¿No? Parece que el tiempo no era... O sea, mientras no lo declare culpable, o inocente, quiero decir, como que nos sigue... nos deja seguir jugando, parece. ¿Puedo ayudarle, señor? Soy abogado. De hecho, soy el abogado del señor Engarth. El señor... Entonces usted tiene que ser el señor Wright, ¿no? Me alegra enormemente conocerle, señor. Soy el mayordomo de la familia. Me llamo John. Me llamo John Doe. Claro. Buen nombre. Selly. Vale. Bueno, ya veremos. A ver, me deja ir. Y aquí hay que volver. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. Mañana seguimos. Pero más o menos creo que en principio tengo ubicado... Amaya. Se supone que está todo el rato en la casa de Engarth. Vale. Y este, pues habrá que ver si en algún momento Fenix se da cuenta... De que, por ejemplo, si Engarth te manda que le des de comer al gato es porque no tiene servicio en casa. ¿No? En fin. Veremos. Muchas gracias por pasaros, gente. Mañana seguimos. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.